16 de abril de 2006, Long Beach, California No hay nada peor que una banda de jóvenes suburbanos con mucho más dinero que cerebro ¡Vamos amigo! ¡Hagámoslo! Esta pandilla de jóvenes de bajo coeficiente intelectual se gastaba el dinero de sus padres en accesorios de moda y autos potentes Su idea de pasar un buen rato era jugar a rápido y furioso Mike y Jade se creían los Sid y Nancy del grupo Una pareja de Sex Pistols a la que no le quedaban orificios por perforar ni límites por cruzar Hoy, Jade sacaría a pasear al nuevo aro que llevaba en la lengua Un anillo de esclavo es como lo que llevo aquí Se conecta una pesa a la cuenta que cierra el anillo El amo le pone una correa o una cadena al anillo para llevar al esclavo Se les ocurrió estrenar el nuevo aro con una prueba a la que llamaron el beso de la muerte Los amantes mantendrían los labios unidos hasta el último momento Cuando los autos se separan para esquivar un objeto detenido En este caso, una carretilla elevadora La prueba habría resultado de no haber sido porque de pronto a Mike y Jade se les trabó la ley ¡Vuelve aquí! Uno de ellos tenía el anillo de esclavo Lo que ocurrió fue que el otro tenía un aro de lengua corriente En forma de bolita que se trabó en el anillo Los conductores tendrían que haber desacelerado al mismo tiempo Pero no usaron la cabeza Así que Mike y Jade perdieron la de ellos Los chicos de hoy hacen cosas bastante tontas A estos no les habría venido mal tener un poco más de cabeza Número 517 Trabalenguas